la tarde. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Las listas de espera aumentan en 227,083 pacientes pese a la estrategia para reducirla, según reveló una auditoría interna. Es un gusto tener en el set con nosotros a la periodista Lorena Bogantes para que ella nos amplíe. Lore, nuevamente un gusto saludarla. Igualmente, Paula, y el saludo también para todos los televidentes. Son números que importan, son números que siguen aumentando y a los que tiene que dársele la oportunidad a cada persona. Puede ser un familiar suyo, puede ser un simple, entre comillas, resultado que se esté esperando, que ojalá no vaya a ser una mala noticia. Si es una mala noticia, usted esperaría que se le pueda dar una... Vamos a ver todos los detalles sobre estos datos y otros que también revela este informe. La diputada Paulina Ramírez hizo eco de un informe de auditoría interna de la Caja de Seguro Social, que señala que la cantidad de personas en lista de espera sigue en aumento. Las listas de espera se han incrementado un 23%. Es decir, pasamos de un millón 6 mil pacientes a un millón 233 mil pacientes en lista de espera. No es posible que para ser atendidos en una cirugía tengamos que esperar casi dos años y que para poder ser atendidos por especialistas tengan las personas que hacer filas en las madrugadas. Además, señala que los plazos de la hoja de ruta para reducir estos pendientes están vencidos. El 26% de las 38 acciones establecidas no arrancaron, mientras que el 50% está en proceso. Y que nosotros hemos evidenciado en denuncias anteriores, ¿verdad?, donde hemos dicho que esto es un total fracaso, donde se ha hecho poco o nada, ¿verdad?, con respecto al aumento de las listas de espera. No es la cantidad de gente, sino la poca gestión o la mala gestión, el planteamiento que se viene realizando con este tema de la ruta de la salud. Y es que al final la deficiencia en la gestión impacta no solo a los pacientes, sino que es una cadena de problemas que se juntan. Bueno, esto es una cadena, ¿verdad?, de preocupación desde la parte de nosotros como trabajadores de la caja, los funcionarios que venimos teniendo un recargo de funciones, inclusive, para poder solventar esta lista de espera y que viene a generarnos un tema bastante impactante, porque estamos hablando de la salud y la vida de las personas. Una vez más, desde el sector sindical consideran que Marta Esquivel no es la persona indicada para liderar la gestión de la caja. No sé si a alguien le toma por sorpresa el reporte de auditoría con porcentajes tan bajos en la atención de proyectos de lista de espera. Urge, urge cambiar de timonel. La responsabilidad radica en quien preside la junta directiva y que ha cambiado ya, como nunca antes en mi historia de la caja, a tan número de gerentes y directores de la UTLE. Aquí parece que el problema no está en las cobijas. El frío está fuera de ellas. El tema de las listas de espera y cómo solucionarlo ha estado sobre la mesa de diferentes jerarcas, principalmente después de la pandemia, que por la atención prioritaria al virus se detuvo el avance. Con información de Lorena Bogantes, Noticias Telediario.